Esta cobija es de un color lila o púrpura, morado, medio claro, no es un púrpura royal, es más como un color lila, pero es hermosa. Tiene flores, cremas gigantes, como se ve al lado de mi mano, son muy grandes, y acentos de color púrpura. Y en este caso, como el fondo es color gris, lo pusimos con un holand gris, y usando la misma tela orquídea o púrpura también, para destacar este color. Como me encanta, es bien bonita. Y podemos poner el nombre en el mismo color plateado o gris, en el lado orquídea o púrpura, y queda muy preciosa. Solo para enseñarle la diferencia, hacemos esta misma cobija con un holand orquídea, y así se resalta más este color. Este, así como está con el holand plateado, tiene, es como más suave, más bajo, pero es hermosa. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha, en cualquier de los sitios de internet, para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse, y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. Chao. Chao.